La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el premio Libertad de Prensa a la memoria de más de 100 periodistas de las Américas que fallecieron debido a la pandemia de COVID-19. Por Nicaragua, el premio fue dedicado a los colegas Gustavo Bermúdez, Sergio León, Mario Sandoval, Alexander Espinosa, José Francisco Ruiz y Lorenzo Larios. El presidente de la CIP, Christopher Barnes, destacó la admiración y el respeto de la organización hacia las víctimas de COVID-19 y expresó sus condolencias a las familias. Indicó que este es un momento muy duro para el periodismo y señaló que en todos los países hay ejemplos de dedicación y abnegación mostrado por trabajadores de medios que han entregado hasta sus propias vidas por cumplir de manera firme la misión de mantener al público informado. Pero además de enfrentarse a la pandemia, los periodistas de nuestro país también se enfrentan a bloqueos y agresiones a su libre ejercicio. Así lo detalla el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Logramos documentar un total de 30 casos de violaciones a la libertad de prensa. 18 de estos abusos fueron perpetrados contra periodistas, directores de medios, directores de programas, fotorreporteros y camarógrafos. Managua sigue siendo el departamento con mayores casos, pero también hubo casos, se presentaron casos en los departamentos de Boaco, Carazo, Estelí, Ginoteca, León, Madrid, Masaya, Matagalpa, Rivas y la región autónoma de la costa Caribe Sur. Pero además de estos departamentos, un dato importante es que también hubo agresiones a través de redes sociales sobre periodistas que se encuentran en el exilio, como es el caso del periodista Gerald Chávez, que sigue siendo objeto de amenaza y de intimidaciones por ejercer su derecho a informar. Un dato que debe ser de preocupación para todos es que las agresiones y ataques contra medios y periodistas independientes se incrementaron considerablemente en el mes de julio, para un total de 16 casos, siendo la misma cifra que se reportó en el trimestre de abril-junio 2020. Marcos Medina, Noticias 12.